Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros un taranto que se llama A cielo abierto y está en mi disco Mar de Azahar de 2010. El taranto se toca por el mismo tono de la taranta, con la diferencia de que va en un compás de dos o cuatro tiempos a ritmo lento. Bueno, espero que os guste y os sirva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.